Brian Deney, el versátil actor ganador del Tony y el Globo de Oro, conocido por sus papeles en taquilleras películas como Rambo, y Romeo y Julieta, falleció a los 81 años. Su carrera de cuatro décadas abarcó papeles de televisión como en programas como Dinastía, y Daya's, así como aclamadas actuaciones en Broadway como en Muerte de un viajante, y trabajo de voz en la exitosa película de Pixar, Ratatouille. Deney falleció por causas naturales no relacionadas con el coronavirus en su casa de Connecticut el miércoles por la noche, con su esposa Jennifer y su hijo Cormac a su lado, dijo su agente en una declaración a la AFD. Más grande que la vida, generoso hasta la médula, un padre y abuelo orgulloso y devoto, será extrañado por su esposa Jennifer, la familia y muchos amigos, tuiteó su hija Elizabeth, también actriz.